De chile, de dulce y de manteca. Gracias por ver el video. Ahí está, ya está grabando. Ya está grabando. Están los segundos. Se puede editar. Ahí ya está grabando. Ok, perfecto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la Sonora. ¡Sandalera! Y estamos aquí muy contentos con nuestros compañeros, nuestros hermanos de profesión, la Orquesta Continental, una maravillosa danzonera que estará con nosotros también compartiendo el escenario del Teatro Metropolitano este próximo 6 de agosto. Así es que los invitamos, no nos vayan a dejar ahí solos porque la van a pasar muy, muy, muy bonito. Sus amigos de la Sonora. ¡Sandalera! ¡A la Orquesta Continental! Don Antonio Méndez de la Sonora Santanera, señor Ortiz, don Arturo, muchachos, ¡qué gusto! El gusto es para nosotros estar contigo, querido hermano. Claro que sí, desde hace muchos años recordando al Gallo Calderón, a Paco Stanley, gente hermosa que a lo largo de los años, ¿verdad? Y don Silvestre Mercado, oiga. Sí, Silvestre Mercado, Juanito Butos, Pepe, Andresito Terrones. Ahorita me hiciste recordar esos programas de televisión tan bonitos que pasamos con el Gallo Calderón, con toda esa gente bonita que dejaron toda una época. Don Antonio Casas, todos ellos hermosos, el señor Colorado y todos ellos. Oiga, les ha ido muy bien, ¿no? Que se van a Estados Unidos, esto es maravilloso. Sí, mira, a partir de agosto vamos a estar saliendo tres días a Estados Unidos. Vienes, sábado y domingo, nos regresamos el lunes y luego otra vez vienes, sábado y domingo y así. Bendito sea Dios, ya la pandemia pues parece que ya nos ha estado soltando un poco, ya hemos estado trabajando, porque la verdad sí la vimos muy, muy difícil. Todo el gremio artístico, pues salimos muy afectados. Pero mira, gracias a Dios ya las cosas ya están mejorando bastante. También van a estar en el Metropolitan, señor Méndez, ¡qué gusto! Efectivamente, vamos a estar en el Teatro Metropolitan y hacemos una cordial invitación para este 6 de agosto. Ahí estaremos con un sinfónico, con un concierto sinfónico y con muchos invitados también de lujo. ¿Quién está aquí? Esta hermosura, ¿verdad? Hola, que se presente, que se presente. Claro que sí, hombre. ¡Eare! Muchas gracias, la verdad es que estamos muy emocionados. Va a ser un espectáculazazo que por supuesto la gente no se puede perder. No se puede y no se debe perder. ¿Qué vas a cantar? Es una sorpresa. ¡No, dinos! ¡Es la boa! ¡Ay, no, ya no es sorpresa! ¡Es la boa! Imagínate, no, ya que lleguen y que digan, ¡ay, guau! Así se van a quedar. ¿Quién quiere que cante la boa? ¡Ay, cómo! No se la sabe, ¿verdad? No se la sabe. Extraordinario, señor. Qué bueno que están vigentes con todo el trabajo. Hace un trabajo difícil, ¿no?, el estar vigente, pero también están consagrados ustedes. Sí, mira, sí es muy difícil porque tienes que estar en la lucha. Tienes que estar nadando contra la corriente porque tú sabes, vienen nuevas modas, nuevas modalidades de trabajo, empresas nuevas. O sea, tienes que estar luchando día con día para estar presente. Y gracias a Dios lo hemos logrado y seguiremos dándole duro. Cuando vi el video de Dubái, señor Méndez, dije, estoy viendo bien. Y me dio mucho gusto que mexicanos, todos ustedes, guapos, muchachos, trabajando y poniendo el nombre de México en alto y con una agrupación estupenda. Sí, orgullosamente fuimos a representar a nuestro país, nuestro querido México, allá en de las fronteras, allá en este bello lugar de Dubái. Y bueno, pues venimos muy contentos de haber realizado un trabajo digno, bonito y haber puesto a bailar a toda la gente de por allá. ¿Qué tema bailaron más? No, pues todo lo tropical, todas, todas, todas. Pues tú sabes que la voz ha sido mundial, ¿no? Pero los ritmos tropicales que tenemos, estas nuevas cumbias que hemos hecho, han agarrado una fuerza por allá, ¿no? Entonces, nos dio muchísimo gusto que nuestro repertorio lo conozcan, lo bailen y hasta lo coreen. Fíjate que en diferentes idiomas, claro, predominaba más toda la gente latina de todos los países latinoamericanos. Pero la gente de esos lugares, sí han escuchado nuestra música, la bailan y nos dio muchísimo gusto haber hecho un excelente trabajo en ese país. Hay planes también para irse a otros lados, ¿no? Como está pendiente algún país, ¿no? Sí, mira, a partir del mes que entra, el 9 de agosto, para ser exacto, vamos a una tradicional gira que hacemos año con año. Tenemos casi 50 años de estar yendo cada año a Costa Rica. Ese país lo consideramos como nuestra segunda casa porque pues ya, ya son muchos años, hemos hecho muchísimos amigos por allá, inclusive dos, tres compañeros se casaron por allá también. Entonces, es un país hermano que nos ha abierto las puertas, es un país muy cálido, la gente muy linda y sobre todo que nos quiere mucho. Muchas felicidades, los amamos, los queremos, cuídense mucho. ¿Ya cuántos años de La Santanera? Porque la verdad, yo era pequeñito y ya, y luego entro a Televisa, fui locutor de ustedes en los 50 años de La Santanera, en el Zócalo y en el Gran Fórum, y eran unas desveladas que dije, no, ahí muere. Ahí ya no quisiste. Ahí viene el mudo. Oye, estos, muchas gracias, señor. Muchas gracias a ti, hermano. ¿Cuántos años ya? 67 años se cumplieron en este año. ¿Y los que le faltan? Primero Dios, ay, a ver quién se los ha hecho, porque a lo mejor nosotros ya no tardamos en hacer mutis. No, no digan eso, se ven muy jóvenes. Gracias. Gracias mucho, muchachos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.